Y así nos quedamos sin filo, con momentos perdidos, sin poder respirar, esperando el tiempo vencido, que no volverá. Ahora sigo a mitad del camino, sin perder el motivo que me trajo hasta aquí, asustado con los ojos mojados, ya quisiera secarlos, y estar junto a ti. Nostalgia, nostalgia, bendita nostalgia, nostalgia, nostalgia de ti. La, 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 la. Pongo a rodar todas mis letras, espero encontrarte en una de ellas, y hacer de esta canción una canción fugaz. Se desvanecieron las horas y los días, pero no la nostalgia, bendita nostalgia, 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 de quererte encontrar. La, 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 la. Y así nos quedamos con frío A mitad del camino Sin poder caminar Caminar sobre la arena O sobre los versos De esta canción fugaz Nostalgia, nostalgia Bendita nostalgia Nostalgia, nostalgia de ti La, la, la La, 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 la La, la, la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Gracias.